¿Pasa nada? Sí. Sí, lo siento yo también. Te ves hermosa cuando vas a llorar. Eres mi Dios. Después, papá llegó con todas las cosas de la tienda. Ella ya había dejado de llorar. Y yo ya me había tomado mi vaso con refresco. Mi mamá estaba hablando por teléfono con mi amiga. Y mi mamá, mi papá me preguntó con mi mamá. Y yo le dije eso, pero no le dije que había alcanzado a leer el nombre de la amiga. Porque se me hizo muy extraño que se llamara Carlos. Pero dice tu mamá que eso tú lo le diste mal. La pobre está tan mal, que ella no para qué contradecirla. Ella solita acabó con su matrimonio. Primero, lo de su amiga llamada Carlos. Y luego, lo de ella. ¿Tu hermana? Estamos hablando de mi mamá. La última vez que vino, ella no dejaba de llorar. Me dijo, ¿qué sentía?